Música Hola, bienvenido, que gusto que estés aquí en el canal El video del día de hoy vamos a hacer un ejercicio más de diagramas de fuerza cortante y momento flector para vigas Vamos a trabajar con esta viga Es una situación práctica, mira, no es hipotética, es práctica Es el diseño para esta viga que va a sostener esta estructura Y aquí está Bueno, pero antes de iniciar con el desarrollo del ejercicio te cuento Tengo toda una lista de reproducción con más de 60 videos de estos temas Te la voy a dejar en la descripción del video para que la explores, para que veas todo el material que tengo Y te pido el favor, le compartas esta lista a todos tus compañeros y amigos y le recomiendes el canal Bueno, ahora sí iniciemos con el video El ejercicio nos dice La viga que se muestra en la fotografía se usa para sostener una parte de la saliente de la puerta de entrada de un edificio Ahí está, mira Aquí está la entrada y el ingreso del edificio y esta es una saliente Y ahí está la viga, ¿cierto? Y está sostenida por dos parales En la figura 1415A se muestra el modelo idealizado de la viga y de la carga que actúa sobre ella Este es el modelo idealizado Suponga que en B hay un rodillo y en C una articulación Entonces aquí en C vamos a considerar una articulación O sea, un pasador Y aquí vamos a colocar en B un rodillo Recuerde que el rodillo deja desplazamiento horizontal libre Y me piden dibujos de dramas de fuerza cortante y momento flector para la viga Bueno, y aquí está Hipotéticamente esta sería la situación como apoyo mi viga Aquí un pasador que la sostiene y que no la deja trasladarse ni horizontal ni verticalmente Y aquí un rodillo que no le permite la traslación vertical pero sí horizontal Bueno, eso es porque lo primero siempre son reacciones en apoyos Entonces voy a dibujar las fuerzas que actúan aquí en los dos apoyos Y estas serán las fuerzas, miren Una vertical CY, una horizontal CX porque recuerden que es pasador Y aquí en el rodillo una vertical Y ahora encontrarlas Como siempre, parte estática, sumatoria de momentos en el punto donde más hayan incógnitas Que es aquí en C Ahí está, sumatoria de momentos respecto a C igual a cero Entonces empecemos Rotaciones aquí en C CX, CY no generan rotación porque están sobre el punto La primera que genera rotación es BY Entonces vamos a colocar la carga que es BY Por la distancia perpendicular de la carga al punto de rotación Esta distancia pues es el metro que está aquí marcado Miren, el metro de acá, entonces por un metro Listo, fuerza por distancia, la primera La segunda Pues toda esta carga uniformemente distribuida Pero fíjense que la debo pasar a carga equivalente Entonces, ¿cuánta carga hay? Recuerden que la cantidad de carga es el área de la forma de la figura de carga En este caso la forma es un rectángulo El área del rectángulo es base 1.75 por altura 10 Si multiplicamos aquí 1.75 Estos son metros por 10 kilonewton sobre metro ¿Cierto? Cancelaría metros con metros 1.75 por 10 me da 17.5 Ese es el área de la figura 17.5 kilonewton Y esa es la cantidad de carga que hay acá Entonces voy a colocar una carga de 17.5 ¿Dónde? Una carga puntual, ¿no? Todo esto se reemplaza por una puntual ¿En dónde? En el centroide del rectángulo Que está en la mitad de su base O sea que si esto es 1.75 La mitad Son 0.875 A 0.875 del extremo derecho O a 0.875 del extremo izquierdo Luego ahora sí ya podemos continuar con la sumatoria en momentos Porque la siguiente carga serán Los 17.5 kilonewton Por la distancia Entonces la distancia dijimos 0.875 metros Listo Me faltan los signos del momento No he colocado los signos del momento Como estamos rotando respecto a C Fíjese Entonces paso por encima de la carga rotando alrededor de C Esa sería la rotación Y esa rotación es antihoraria O sea que este momento aquí es positivo La otra carga Que es BY Paso por encima de BY Así como va la flecha de BY Rotando alrededor de C Esa sería la rotación Esa es horaria Luego este momento sería negativo Listo Fíjense que ya cambié Todo esto por esta Y la reacción de acá Y estas dos no generan el momento Ya no hay más cargas Entonces cierro esta ecuación igualando a 0 Y de acá despejamos BY Obviamente pasamos todo esto a este lado positivo ¿Cierto? Hago el producto de estos dos Y pues si esto está BY por 1 Pues será BY Y entonces me queda BY igual al producto de 17,5 por 0,875 Eso me da 15.3125 Kilo newton por metro Ese es el valor de la reacción BY Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas respecto a Y Igual a 0 Fuerzas en Y verticales ¿Qué tenemos? 17,5 BY y CY Y ahí está 17,5 BY Que de una vez la reemplazo por su valor 15,3195 Fíjense que la 17,5 la coloque negativa ¿no? ¿Por qué? Porque va bajando BY positiva y CY positiva Porque van subiendo ¿De acá qué despejamos? Pues la única que no conocemos Que es CY Entonces hacemos acá La resta de estos dos Obviamente como la mayor es la negativa El resultado me da negativo Pero al pasarlo al otro lado me da positivo Y entonces CY me da igual A 2.1875 kilonewton Y ahí están reacciones en apoyos Obviamente CX vale 0 ¿Por qué? Porque es la única fuerza horizontal Y para que esté en equilibrio Si es la única Pues debe valer 0 No hay quien la contrarreste Listo Una vez que tenemos reacciones en apoyos Ya iniciamos a construir el diagrama Vamos a dibujar aquí al lado los diagramas como siempre Y antes de continuar ¿Ya te suscribiste? ¿Te esperas? Suscríbete al canal Activa la campanita Para que cada que suba un ejercicio de estos O de otros temas Te beneficies Seas el primero En ver el material Y recuerda Somos una comunidad Si te gusta mi trabajo Apóyame Ve al botón unirse Vuelvete miembro de esta comunidad Desde 2.5 dólares Muy económico para ti Y apoyas mi trabajo Me beneficias a mí Y te beneficias tú Bueno Continuemos con el video Y ahí están los dos diagramas Fíjese Cortante Momento flector Versus longitud 0.75 1.75 De acá a acá un metro El total de longitud de la viga 1.75 metros Para el de momento enfrentado ¿Cierto? Y está abajo Listo Empecemos con el de cortante Entonces empezamos por el extremo izquierdo Acá Si yo hago un corte acá En el extremo izquierdo Fíjese Como no hay apoyos Pues me va a quedar esta porción de viga Pero entre más cerca El corte a este extremo Menos cantidad de carga voy a coger Y como no hay reacción Entonces la carga que va a empezar en cortante es 0 Porque aquí en el extremo No va a haber carga Claro Ese es un análisis rápido Pero si yo hago el análisis exacto Entonces fíjese Estará esta carga Que es la carga de 10 ¿Cierto? Ahí está mi 10 kN Al hacer el corte Miren Al hacer el corte ahí Aquí queda Aquí queda la carga cortante interna Y el momento interno El corte se hace a una distancia de x Si este valor de x Tiende a 0 Entonces esta carga O esta área mejor Recuerden que el área me da la cantidad de carga El área Tiende a 0 Es decir Que en el extremo La carga va a ser 0 Por lo tanto Mi diagrama de cortante Va a iniciar aquí En 0 Ahora Recordemos Que como esta es carga Uniformemente Distribuida Matemáticamente Miren Esto es una recta Pero es una recta Horizontal Que matemáticamente Corresponde a la función Constante Si es la función constante Es una función de grado 0 El cortante Lleva un grado mayor O sea Será grado 1 Quiere decir Que de acá a acá Entre A y B Yo voy a obtener una línea Si es una línea Este es el extremo de la línea Y me toca buscar El otro extremo Que sería en 0.75 ¿Cuánto vale El otro extremo de la línea? Pues corresponderá Al área De toda esta figura de carga O sea Este rectángulo de carga Este rectángulo azul Tiene 0.75 Por 10 de alto 0.75 por 10 Da 7.5 Pero fíjese que Esos 7.5 Serían negativos ¿No? Porque miren Toda esta carga azul Sería 7.5 Y entonces tendría Como va bajando Menos 7.5 Y como el cortante También está bajando Porque recuerde Que estoy trabajando Con el corte en la izquierda Y el cortante va bajando Y son las dos únicas cargas Al cerrar Igualando a 0 Paso esto al otro lado Y entonces me queda Que b es igual a Menos 7.5 kilonewton O sea que El siguiente punto Lo voy a buscar aquí En 0.75 Voy a buscar Menos Aquí coloquemos Menos 7.5 Porque aquí ya vamos en 10 Aquí estaremos en menos 5 Aquí estaremos en menos 2.5 Listo Y uno de esos dos puntos ¿No? Porque recuerde que dijimos Que esto iba a ser Una recta Función lineal Porque aquí atrás Era función constante Y este era un grado mayor Y ahí está mi recta Ahora La siguiente carga Entonces fíjese que aquí Sigue siendo función constante O sea que cuando grafique acá Vuelve a aparecer otra recta Pero entonces Ojo ¿Cuál es el origen? Resulta que viene esta carga Que es Menos 7.5 Bajando Y aparece esta carga Subiendo By Y entonces aquí van a ver La resultante De las dos cargas O sea que aquí En el punto En el punto B Tendré Menos 7.5 Kilo newton Bajando Más La reacción By Que la reacción By me dio 15,3125 Entonces más 15.3125 Que es la que va subiendo Esto me da un total De 7.8125 Entonces acá Voy a arrancar Con otro punto En B O sea en 0.75 Voy a arrancar Con 7.8125 Que ese es el valor De cortante Pasando B Y ahí está 7.8125 Positivo Ahí en B Ahí arranca ¿En cuánto va a finalizar? Entonces analicemos El extremo derecho Porque recuerden Que es una línea Entonces aquí inicia Mi línea ¿Cómo va a caer mi línea? Pues sencillo A este valor Le voy a restar La carga café Y la voy a restar Porque es que la carga café Va bajando ¿No? ¿Cuánto es el área De esta A De esa parte café? Es un rectángulo También ¿No? Que tiene de base 1 Y de altura 10 1 por 10 10 O sea que el área Son 10 kilonewton Vamos a tomar Este 7.85 Menos 10 Y vamos a colocar Ese valor aquí En 1.75 Entonces aquí Coloquemos Ahí está 7.8125 Menos 10 Esto nos da Menos 2.18 O 2.1875 Negativo ¿No? Entonces ese valor Es el que voy a colocar Aquí en el punto final Y ahí está Fíjese Menos 2.18 No alcanza a llegar A menos 2.5 Ahí está Y uno los dos puntos Y aquí he unido Los dos puntos Y estas regiones Constituyen El cortante Miren Esta es la manera Como varía el cortante En esa viga Listo Una vez que tenemos El valor del cortante Pues tenemos que Construir ahora El diagrama de momento Y lo voy a usar Haciendo uso Del método de las áreas Para eso Pues aquí ya tengo Un corte ¿No? Fíjense Este corte Si este corte Lo hago Muy pegado Muy próximo Sobre A Pues este X Tiende a 0 Y el área Tiende a 0 O sea que esta carga Tiende a ser 0 Y esta carga V Tiende a estar Sobre el punto Luego Recuerde que el momento Es fuerza por distancia Pero si la distancia Tiende a 0 Entonces Cualquiera sea la fuerza El momento Me va a dar 0 Entonces En X igual a 0 El momento Me va a dar 0 Quiere decir que Este diagrama Va a comenzar aquí En el origen En 0,0 Y ahora Si esto es lineal Mi diagrama de momento Es una curva Recuerden La curva La voy a sacar Por el método de las áreas Entonces ¿Cuánto es el área De este triángulo? Pues es Base Entonces la base Son 0,75 metros Por altura La altura son 7,5 kiloneutón Y esto sobre 2 Entonces ¿Cuánto me da esta área? Pues esta área Nos da 2,8125 Quiere decir Que voy Ah, pero fíjense Que esta área Es negativa ¿No? Entonces aquí De una vez Negativa Y negativa El área Porque estamos Por debajo Mire Por debajo Del eje X Entonces esta área Es negativa Entonces voy a Bajar Hasta 2,8125 Aquí En 0,75 Y ahí voy a Trazar una curva Ahí está Menos 2,8 Para 0,75 Y mandamos la curva Y este es el diagrama De cortante Entre A y B ¿No? Entre A y B Una función de segundo grado Ahora Entre B y C Bueno, coloquemos aquí La letra B Entre B y C ¿Qué pasa entre B y C? Miremos acá Si vemos aquí La gráfica Esta línea Me corta el eje X Acá Ya sabemos que aquí Hay un momento máximo Aquí hay un momento máximo Donde El cortante es 0 Máximo En ese intervalo ¿No? Máximo local Se llama en cálculo Pero es que adicionalmente A este valor Debo sumarle Porque ahora voy a calcular Esta área Digamos que esta área Es el área 1 Entonces vamos a calcular El área 2 Y entonces A este valor De área negativo Que acá Con el que acabé acá O sea 2,8125 Voy a sumarle Esta cantidad de área ¿Cuánto es esa área? Resulta que yo no sé Donde esta recta Me corta el eje X Pero es muy fácil Porque estos dos triángulos Son semejantes Entonces puedo sacar Esa distancia Por relaciones de triángulos Entonces mire Voy a decir que Voy a cortar O que esta recta Corta a la otra recta El eje X A una distancia B Desde acá Que es la base del triángulo Y entonces Por relaciones de triángulos Que yo digo B Acá miren B La base del Triángulo Grande Debe ser a la base Del triángulo pequeño Pero cuánto vale esta base Entonces si esto vale B Y toda esta distancia De acá Miren De acá Hasta acá Vamos a colocarle negro Toda esta distancia Vale un metro Y esto vale B Quiere decir que este pedacito Vale 1 1 menos B Ahí está 1 menos B Y entonces Ahora si La base del triángulo Grande Que es B Es a la base del triángulo pequeño Que es 1 menos B Cállate? ¿Cómo ¿Cómo